Hey banda, el día de hoy vamos a estar jugando un rato a Pokémon Vamos a jugar, déjame ponerlo en patea completa Este es Pokémon Nuzlocke La vez pasada nos sentimos a este lugar de nieve Atrapamos un nuevo mejor amigo que es Glalie Me lleva la chingada como cabía Froslass Creo que tiene Shadow Tag, entonces la voy a tener que matar sí o sí O sea, no era ni muy eficaz, pero pues es como que le saco demasiados niveles Estoy preparando algo nuevo, o sea, estoy escribiendo algo nuevo Una canción nueva Tengo ya el remake de bastantes canciones que hice en el pasado Este mismo lo voy a estar subiendo después, de poco en poco Ahorita me quise tomar un descanso porque ya llevaba bastantes semanas nada más escribiendo Y escribiendo, escribiendo, entonces La verdad creo que necesitaba tener como que ese descansito Y pues ya ahorita, pues ya quise volver acá La verdad no había estado en vivo porque había estado bastante enfermo Este, anduve muy malo de las vías respiratorias O sea, básicamente me tumbó en cama como dos días No pude parar de trabajar, entonces La verdad aquí es, aquí pues fue la razón por la que no estuve tanto tiempo por acá Pero ya estamos de regreso De hecho, el día de mañana Probablemente no haya stream Pero me gustaría hacer algo relacionado a Wrestlemania Porque Wrestlemania acabó hace Es, vení, acabó Wrestlemania va a ser mañana y pasado Y yo soy muy pero muy fan De Del wrestling como tal Entonces La verdad me gustaría bastante hacer algo al respecto Hacer algo, algo relativo a Pero pues Ya veremos La verdad ya veremos De hecho, quiero saber si me estoy escuchando bien Ok, creo que si me estoy escuchando bien ¿Y el juego? Perfecto Ok, vamos a estar viendo acá Más que nada para estar al pendiente de los comentarios Este Y pues El día de hoy el plan en este juego Es Vencer al líder de gimnasio Ya que la vez pasada estuvimos recorriendo todas las casas Encontré a Glacium en la región de Sino Hay una roca que vuelve a Ibi a Glacium Es el Crack Ok, vamos para acá Hola, bienvenido al centro Pokémon Queremos ayudar a otros Pokémon descansados ¿Quieres que los dejemos descansar? Sí Ok, vamos a generar sus Pokémon durante un rato Pa, pa, pam Ok, les estaba contando Básicamente Este, tenía una semana un poquito pesado Entonces Ahorita no quise hacer O sea, de hecho Estaba queriendo hacer Estuvios un poquito más cortos No por gusto Sino que la garganta La tengo un poquito madreada La tengo un poquito lastimada Entonces no puedo hablar tanto O hacer voces tan pesadas Ya que ya me acabé Lo que es la serie de lo que es el Este, Minecraft Que bueno, más que que me la acabé Se acabó Todavía nos quedan algo de Outlast Entonces me voy a esperar un poquito por este lado Pero me gustaría empezar a hacer otra vez lectura ¿Saben? Me gustaría empezar a leer otra cosa En este caso Eh, ya tenía pensado lo que es el siguiente serie En este caso va a ser lo de King Butowski Eh, regreso a Mellowbrook Y con la noticia de que hacía En plan de las voces Eh, mira Si lo vamos por el chiste por el lado de Randy Orton Tengo voces en mi cabeza Me dicen que debo matar Es Perdón, este O sea, tenemos por el lado de las voces Al parecer Es probable que actúe en una obra en vivo Todavía no es definitivo Claro, creo que debía esperarme y ver Que Pokémones tenía, ¿verdad? Eh, bueno ¿Qué es lo peor? ¿Qué puedes bajar? Mira, yo soy nivel 40 Así que En términos de me la pelas Me la pelas Así que vayamos ahorita en el F Para los que no conocen acá el equipo Porque si ya tiene un ratito que no Que no jugaba este juego Le di su debido tiempo Ah Ok Va ¿Quieres hacerme despericiar un ataque? Bueno No hay pedo Ni pedo Lo pago Ahí está Ya, ya, ya Para que deje de chingar Para que Para que se quede tranquilito Este Ah Le estaba diciendo O sea ¿Qué estaba contando? O sea Se me fue completamente el pedo Perdón Ok Para los que no conozcan el equipo Me gustaría mostrárselos Ahora el equipo que tengo es A Luki A nivel 40 Tenemos a Jenshiro A nivel 34 Que Jenshiro no va a participar En este En este gimnasio Porque es por 4 Tenemos a Robile Que tampoco va a participar Porque una tiene muy bajo nivel Y no tiene nada O sea Para atacar Flareon Que si va a participar En este gimnasio A la macha Que Mira Tiene un ataque de tipo lucha Tiene ataques de tipo acero No me va a servir de mucho Al menos de que tenga alguna Una oportunidad Pero pues mira Lo va a tener por cualquier cosa Y tenemos a Frost Que pues Ahorita realmente Nada más está acá de Está de Oki Sinceramente No va a ser el equipo final Ahorita les voy a mostrar Cual va a ser el equipo final Pero Les voy a mostrar Al equipo Que va a ser El que vamos a estar ocupando Oh mira Aquí abrimos un panel de Arena Tal vez debería cambiar a Flareon Para que levele un poco Para no dejarle todo el trabajo A Lucario Porque siento que O sea Realmente Lucario Se carga el gimnasio completo O sea De que Lucario no necesita Que nadie le ayude No necesita absolutamente nada O sea Solo llega Pega putazos Y se va O sea Ya Fin Fini Y es que Para colmo Le estoy dando Experiencia A un vato Que no La va a ocupar En este gimnasio Que no me sirve En este gimnasio Y más aún Si evoluciona Creo que va por cuatro Entonces No Vamos de una vez A armar el equipo Correcto Porque si no me falla La memoria Conseguí algo interesante En el stream Pasado Eso Exacto Ah pero Juraría que la evolucioné Pero Ok Vamos a cambiar A Carrie Vamos a meter A Cubito Mira Estos me gusta Chums me gusta Porque Es tipo Roca Pero es tipo Dragón También Este es tipo Nada más hielo Así que no me sirve Mucho El es tipo Dragón Hielo Ah no Es roca Hielo Huh Pero es que Tengo Cubito Que básicamente Hace exactamente Lo mismo El Among El Among De hecho De hecho es lo que Está explicando A Jenshiro Me dolería mucho Perderlo ahorita Por eso Tendría que sacarlo Para este gimnasio Porque es un gimnasio Tipo hielo Tiene ataques De tipo fuego Pero realmente Su debilidad Es por cuatro Si le pegan Cualquier cosa Se va a morir Y siento que Vic todavía Aguantaría Un putazo Pero es que Al mismo tiempo Miren Me encanta Este Pokémon Más te vale Si no te denuncio Oye Este Miren Por nivel Tiene que ser En Jenshiro O Growbile O Vic Lo voy a llevar Por una emergencia Porque Más que nada Como Jenshiro Tiene un ataque De tipo fuego Siento que En una emergencia Me puede servir De más A lo que Me podría Servir Vic Aprovecha Ahora Yasmemot Creo que No puedo hacerlo Desde acá A ver Dame un momento A ver Dame un momento Ahí está Listo Ok Esto fue bastante rápido Listo Ok Vamos a seguir Con esto Este Ok Entonces Yo creo Que este va a ser El equipo Final Y le voy a repartir Experiencia A Jenshiro No Porque Jenshiro No tiene mal nivel Se lo voy a dar A carry No 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 lo agarres Wey Me lo quiero ocupar Debía hacerte Una raid Ya que estaba Streaming En Kingdom Hearts Ah Lástima Usar Y juraría Que gane Algo Muy bonito Aquí Seguro Si la había Ganado No 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 la gané Oye Espérate Es que yo recuerdo Que lo había hecho El stream pasado Y tengo los Pokémons Que gané El stream Pasado Saben Me gustaría Me gustaría Jugar otra vez Este Jugar alguna vez Kingdom Hearts Kingdom Hearts Es un juegazo Siento Que me está Faltando algo Así que voy a hacer Un chequeo Rápido Porque recuerdo Yo estar Más avanzado Vamos a ver Terminamos Un momento Aquí está Aquí está Esta Esta era Esta era Papá Yo sabía Si yo ya sabía Si yo ya sabía Que ya lo tenía Fucking TDH Chinga Ahora Si Ahora Si Ya tenía Carrie Porque había Conseguido una Madre que me habían Dado Que me permitía Tener A Mega Dengar Esta Cubito Esta La Macha Esta Yenshiro Y esta Andres Y ahora Con más Tranquilidad Y seguridad Puedo poner Puedo poner Andres A la cabeza Y de la bolsa Le vamos a dar Dos caramelos Raros A Yenshiro Más que nada Para estar Seguros Que va a aguantar Putazos Ahora Ya con Ya con eso Creo que Estamos Estamos Listos Constante Hacer unos Frío Frío Bacanísimos Que son Como raspados Como se le diga En México Tenemos Lo que son Raspados Tenemos Lo que son También Este Polis Pero creo Que sea Lo que te refieres Como a que No me le echas Pendejada Encima Y Estaría Delicioso Le sigue Encantando Más El Sandro Porque El Sandro Se me hace Super tierno Le ha agarrado Un nuevo Amor Al Sandro Al Sandro De Alola Gracias a Esther Stream Ok Vamos a volver A vencer A estos Puñetas Esto va a ser Rápido Chicos Les comentaba Que andaba Algo malo De la garganta He estado Escribiendo Algo Este Me No he subido Absolutamente Nada De momento Pero no Porque no Quiera Sino Ah Creo que no Lo mato De uno De estos Pero Me va a subir Los ataques De tipo Fuego Todo el mundo Está malo Últimamente Es la temporada No me va a hacer Nada No me va a hacer Nada Pues es de hielo Que me bajó La velocidad No hay pedo Otro de estos Para no ocupar Llamarada Y si Es que la temporada O sea De que dio Como una especie Como de gripa Rara Que parece Covid Pero no es Covid Este Y se te quita Como en dos Días O sea Pero si te pega duro Y pues tristemente Porque pues Este mundo No se come De regalías Pues Todavía no Este Pues tuve que ir a trabajar Esos días Entonces si Pues no tuve tanta oportunidad Como estar recuperando Tristemente Siento que debería ver Que ataques Tengo O sea Que objetos Tengo Para empezar A darle objetos A los Pokémon Porque vi Muchas pendejadas Que tenía ahí Que no chequé Toma Tengamos más charlas En discos Porque cuando estabas En el stream Estuve hablando De la situación Que se está País con los muchachos Ey ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿El lunes pasado? Vamos a apretar esto Vamos a aprovechar A ver si podemos Boostear a nuestros Pokémon A ver Ok River máximo Va a subir en el futuro Este vamos a dárselo A Cubito Incienso Ahorita se lo voy a dar A la única que tiene Ataques de tipo agua Que es la macha Y ya creo que De momento Es lo que tengo Entonces Así como estamos Vamos para acá Lo que pasa Con Haití Y la fuerte inmigración Ok Cuéntame más sobre eso La verdad No estoy tan documentado Sobre ese tema Entonces estaría Bastante interesante Es algo como para Para estarlo discutiendo Platicando Ahorita por ejemplo A mi me he estado pasando Mucho el hecho De De la parte De la distancia Y he estado viendo Muchos proyectos De emprendimiento De hecho Tengo ¡Uy! ¡Guerra de mancos! ¡Ajua! Clarion tenía hambre Y vino a comer A ese Se me fue el nombre Yo tengo uno ¿Froxion? No mames Que se me fue No mames Que se me fue El nombre del Pokémon En el transcurso En el que lo vi Desapareció No puede ser posible ¡Glazion! ¡Glazion! ¡Ya! Ya, ya, ya No puede ser posible Que mi amor Este tan jodida ¡Glazion! ¡Glazion! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero wow, no sabía que también todavía entraban en partes de canibalismo. O sea, estamos hablando de partes de Haití que entran más en el estilo ya de... Este... ¿No sería así como tribus? Estamos hablando más de espacios como tribales, ¿no? Ah, pues... Otro. Ok, bueno. Ah, yo decía que lo que me ha pasado mucho es la parte del emprendimiento. Me pasa mucho que ciertos programas me causan ciertas reacciones. Por ejemplo... De hecho, curiosamente, Cubito también iría bien acá, pero prefiero liberar a Andrés. Este, por ejemplo, el hecho de que ver Shark Tank me da ganas de hacer emprendimientos. Hay ciertos programas que me impulsan a hacer ejercicio. ¿Qué? ¡Nada, nada, papá! ¡Nada, nada! Todo papá, todo Pero estamos hablando de un problema muy parecido al que tuvo Estados Unidos Con lo que es México y Latinoamérica Más que nada también entramos también un poco también a lo que es el tema del racismo Ok, tal vez no debería haberme enfrentado a él No creo que sea una pérdida de identidad del país Ya que al fin y al cabo es un tema de adaptación y no adaptar las culturas O sea, adaptar las culturas externas pero al mismo tiempo abrazar las propias culturas Y el hecho de también compartir tu misma cultura O igual tal vez digo, yo estoy viendo Pero el tema del trabajo es la culpa del dominicano de por sí Ya que son muy barcos todos La mano de obra barata haitiana existe Y muchos trenes que están quitando oportunidades Querido esforzarse Ok, entiendo tu punto Sí, es que vamos al mismo Vamos al mismo caso Exactamente Vamos al mismo caso de lo que funciona con lo que es Ok, guarda el fuego Guau, guarda el fuego ¿Qué es eso? Me interesa No hace tanto daño Y no hace tanto boost Así que sí Y es que sí O sea, al fin y al cabo Estamos hablando de que Hay una demanda mayor de Hay una demanda hasta cierto punto menor de trabajos Lapras Vamos a ver que brille A ver, déjame un momento Lo tenía bajito Porque lo hice en las pruebas Y lo sentía súper sobresaturado Pero déjamelo subo un poco más A ver, ahora ¿Se escucha un poco mejor? Según yo ya está sobresaturado Pero bueno, o sea Según yo ya estaría mejor Igual el micrófono lo tengo tan lejos Tan cerca como para también por este lado Pero Bájalo un 20% A ver Permítanme un momento Lo que el público pida Yo se los cumplo No tengo ningún problema Ahí está En 11 decibeles Debería estar perfecto ¡La macha! Pues dame un Censurado Es que no puedo verlo O sea Fue el agente veracruzano Más natural que me salió Me caga que tengo que dar la puta vuelta completa Este Pero bueno Debería Ahorita vamos a investigar una vuelta más sencilla Pero bueno Este Le estaba diciendo De que es el mismo caso de Estados Unidos Con 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 latinoamericanos O sea Se habla un tema de extramigración Y que están quitando lo que son empleos Toda esa parte Pero realmente Los empleos que no se están Que están ocupando Son empleos Que piden muy poca gente Este Bueno Que piden bastante gente Y que son de mano de obra sencilla Son trabajos muy matados Que nadie quiere trabajar Por obvias razones Entonces Es normal y es entendible Que es No es un trabajo que tú busques Y se buscan Pero se agarran como trabajos de emergencia Y cuando de repente Ya no tienen como que esa opción Al trabajo de emergencia Porque alguien más tomó la opción de emergencia Como opción primaria Pues ahí es donde se emputan Venciste Venciste bastante bien Viendo con el tema Algo que tengo que criticar a los haitianos Y que pasa con todos los inmigrantes Es no querer adaptarse al país donde van Ya que ellos por nada Quieren aprendernos de su drama Y algunos fuerzas siguen criticándonos Cuando nosotros sabemos Las cosas que están pasando En su país Eh Pero Si Es a lo que voy O sea Si Pero es lo que va a pasar En cualquier estado de migración Tenemos el caso Super Casey Este super polémico Percy obtuvo la medalla De Icicle ¡Dámela Percy! ¿Cómo se llama este ¿Cómo va a hablar este güey? Muchas gracias por la batalla Naruto Que bueno verte por aquí Vas a enfrentarte Irene Este gimnasio fue bastante para mi Solamente lo acabé con Cuilaba Realmente lo hicimos Fue bastante rápido Como un furret con la cola ardiente ¿Cómo me prenden esos furros? ¡Furros! Pero es igual Bueno Regresando con Percy ¿Qué tal si te mostrar la batalla Para mostrarles ¡No! O sea Ok No tengo problemas Acabo de cargar Pero ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Tú tienes Y tienes La más tres Doble equipo Pero es que pasa lo mismo O sea Es como decir El mexicano de Estados Unidos Siempre va a bogar por sus revistas Y va a decir Estados Unidos Le falla esto Y esto Y esto Y se va a quejar Por ejemplo De Taco Bell Y cosas así Pero estás viviendo en el país O sea De que Obviamente Vas a extrañar tu país Vas a buscar tus tradiciones Y te vas a quejar De las Cosas que no te gustan Claro está Y estás en ¡No mames! ¡Uy! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo Andrés! ¡No! ¡Puta madre! ¡Un crítico! ¡No! ¡No! ¡No mames! A chingar a tu madre A chingar a tu madre ¿Sabes qué? Solo por eso Me voy a supear Me voy a supear A todo tu equipo Me voy a supear A todo tu equipo Con lo que ¡No! 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 Pero confiaba Que iba a aguantar Un golpe Y podía acabarlo Con ataque rápido Después ¡No! ¡No! ¡Andrés! ¡No! 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 A tu madre Puto Percy Jackson Seguis siendo un gran entrenador ¡Y tú te vas a la verga! ¡Mataste a Pokémon mío! Solo si aunque tengas Nada más cuatro medallas ¡Tú tienes tres Pokémones! Ni siquiera tienes la HM Surf Cuando tenga Te voy a ahogar Hijo de tu puta madre Pero como soy un buen chico Te voy a compartir La mía contigo Todavía que matas A mi Flareon ¡Me das agua! ¡Te burlas de mi cara! ¡Tengo que correr! ¡Vámonos Cuilaba! ¡Wait! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué estúpido! ¡Jeje! ¡Pues ni pedo! ¡Jeje! Mira No me preocupo Porque tengo un Pokémon De tipo fuego Que es bastante fuerte Pero Esa me dolió Andrés Andrés Fuiste un gran Pokémon Estabas pensado Para ser la reencarnación De Andy Goma En este mundo Pero Naciste hombre Y bueno Tú Puedes ser lo que tú quisieras O bueno Podrías haber sido lo que tú quisieras Cada quien De libertad de género Aparte que estabas bien caliente Pero Perdiste una batalla Luchaste con todas tus fuerzas Y te ganaron Te ganaron por un golpe bajo Siempre te llevaré en mi corazón Siempre recordaré Lo que Pasamos las noches Cuando hacía frío Solamente Abrazaba y acariciábamos Tu pelaje De repente Teríamos bastante calor No de una forma obscena Como con tu hermano Flarion Eh Vaporion Pero De una forma cálida Y hermosa Siempre estarás En nuestros corazones Andrés Tu hermano Frost Llora tu pérdida Todos los días Sé que algún día Lo vas a superar Te extrañaremos Ok Tal vez no es mi Mi idea Más inteligente Pero es el único Que tiene el nivel Sinceramente Me gustaría Levelear a este Uy Se escucha algo raro ¿No? Ya Vamos a darle Surf Creo que lo puedo Aprender la macha Entonces No Ok Mandó a matar A todos los haitianos Que vivían Al noroeste De la isla Pero resultó En 20 mil asesinados Antes y después De eso Hubo muchos intentos De ocupación De parte de los haitianos Conquistarlos Pero no Espera ¿Cómo? Hubo una guerra Haití Dominicana A la verga Hubo una guerra Haití República Dominicana ¿Cómo? Se cayó Ok Sinceramente Me la iba a llevar Tranqui Con estrategia Pero No esperaba Perder un amigo El día de hoy Ahora Antes de que haga Mi pendejada Los peleadores Van y vienen Que extraño De cualquier manera Mi nombre es Irene Y quiero que ser La más famosa figura De patinaje Puedes pelear De una forma tan magnífica Como yo Lo iba a hacer Pero el hijo de puta Del ladrón del rayo Le robó la vida A un Pokémon mío Así que tú Sufrirás Las consecuencias Ah Mira Un Snowmoon Son otros Pero eran intentos De que Ya que su problema Nunca llegó a tanto Según se cuentan Los libros Contra los viejos Solo están Están posponiendo Su muerte Uno Uno No Dos Van a caer Van a caer de uno En uno Uno por uno Este es mi voto Del fuego Lastimaron Tú no Tú no fuiste Tú no fuiste Lastimaron A alguien Que amaba Alguien Que quería Y por eso Van a sufrir Sientan Sientan Que monst Yo nada más Llega Lo que Pum Noqueado Llega otro Pum Noqueado Llega otro Pum Noqueado Está entre Pokémon y Pokémon Cuando quisieron Tener nuestra independencia Fue contra Haití Que nos fuimos Ya que ellos tenían Toda la isla Llamada Haití Ya que llegaron Tres partes De la patria Y nos declaramos Independientes Oh wow Tengo que estudiar Un poco más La historia De otros países Sinceramente Frostlass No Sabes por qué Porque no solo Pego putazos También causo Terremotos Gura gura No me Bitch Gleily La carita siniestra Mira, mira Esa boca Esa boquita Esa boquita Bueno Ok No pasa nada Tuviste un turno Para ver El horror De tu muerte Pero eso lo tengo Fresco La historia De México Igual tiene Sus lados Muy interesantes O sea Como por ejemplo El hecho De que Francisco Y Madero Era O sea El Si no me fue La memoria Del presidente Que estuvo Después de la Revolución Mexicana Era Básicamente Creía En Una especie Como de santería Medalla Carambano La medalla Carambano Ayuda a los Movimientos Tipo Sur Usarles Fuera La batalla Como te mencioné También te ayuda Con la defensa De tu equipo Usar un poco Tenías que golpearlos Después de muertos Si También toma esto Gracias 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 a las pociones Rayo Oh cool Rayo Rayo With an Electric Move Ok 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 A un Pokémon Eléctrico Mira Que no puedo aprender Nadie de mi party Vámonos Ok Ok Ahora ¿Para dónde? Sinceramente A estas alturas No sé Donde tengo que ir Estoy muy dolido Por la muerte De Andrés Y mi meta Para ahorita Sería conseguir Un nuevo amigo ¿Saben? O sea Ah Espera Pues ya tengo Surf Ok Así que Es momento De ir a navegar Ok Va Me gusta Vic Creo que Vamos a tener que dar Un paso Atrás Más Más que nada Porque necesito Alguien Que pueda Aprender Surf Ninguno Ninguno de los muertos Puede aprender Surf Así que yo Creo que Lo voy a dejar Así Todavía de mi país El primer presidente Del país Se le metió Escripción Pensaba Que los tres padres De la patria Iban a entregarnos A los haitianos Y los mandó A matar De glimera Uno Del otro No sé Y no tomo Oportunidad De ir De su país A otro País Delatan Y murió De vejeza Ya What The Fuck Que vamos A darle Surf A Veracru Hasta Rima Veracru Quiero Aprender Surf Para que es Una buena Mojarra En vez De pulso Agua Creo que Me gustaría Más Surf Pero tiene Muy buenos Ataques Eh Mire Lo que voy A hacer Item Take Vamos a levelear A Veracruz No creo Que sea Parte Del Team Final Sinceramente Pero No está No está mal Por coberturas Tener Tipo Agua Vamos a ir Porniéndonos Repelentes Eso sí Así que Así que Vámonos A nave Ok Ok Glacian Ok Está bien Y que tengo Aglo Si Ya Va Dale Vea Si era Por odio Envidia O ganar Fama Lo que sea Lo logró Después de ahí Todo fue confuso Y al menos Hubo avance En el país Lo que trae Nuestro país Vecino resentido Es que En sí La historia Es muy interesante O sea Siento que Siento que Más gente Se interesaría Mucho en la historia Si se contara Más como chismes ¿Saben? Por ejemplo Yo aprendí mucho De mitología Gracias a que Lo contaban Como historias De chisme Más que Como Como textos Serios Mitológicos Ok Vamos a estar Peleando Mucho Y no Tengo ¿Tú qué eres? Eres súper Mega especial Entonces Sí Ok Tengo pulso Dragón ¿No? ¿No? De garra Dragón Pero Tengo Rayo Hielo Huh ¿Eres un atacante Más especial O físico Necesito Necesito Ver algo Rápido Mixto Ok Entonces Entonces Sí Le puedo enseñar Rayo El tipo Que le daba Todo lo que Registaba No Es que no Solamente Eso Es que Tiene Historias Muy cabronas O sea Ya tiene mucho Rato que no Hable de mitología Así que me voy a Dar el gusto Este La historia De Zeus Es muy interesante Todo empieza Con el padre De Cronos Que si no me acuerdo Como se llama Entonces El padre El padre El padre De Cronos El iba a tener Iba a tener Sus hijos Básicamente Sus hijos Pero como Tenía la profecía De que alguien Le iba a traicionar El lo que hace Es de que Se come A los hijos El básicamente Se Básicamente Bueno No sé como Como que Mandó a matar A los hijos Pero aún así Se rebelaron Pero esto Hizo que Cronos No me mata Anduviera Anduviera como Con miedo Char Queriendo apuñalarte De fondo Para volver A mitología Este Bueno El punto es Que Cronos Básicamente Hizo lo mismo Con sus hijos Y a medida Que iban Haciendo los hijos El se los iba Comiendo El tuvo Seis hijos Que fueron Demeter Que es la Diosa De la naturaleza O puedes decir De la De la siembra Del sembradío Este Fue Esta de Estia Que es La diosa Del amor Y de Como del amor Y del calor Más que nada Del fuego Podría ser También Tuvo A lo que Es esta De Era Si Creo que Me arriesgué Demasiado Pero Y De ahí Tuvo A Hades Posidón Y finalmente A Zeus Pero Si Si voy A cambiar Si estoy Si no estoy Tan pendejo Creo que No voy A ocupar A estos Hasta que Llega A una Parte Segura Oh Ok Me equivoqué Botón Creo que Un asilo Mato Si Es que Lucky Está muy Roto Pero bueno Básicamente What Les termino De contar la historia Aquí Y dejamos El stream Por acá De por si Ya no tardaba Mucho Nada más Quería llegar A la parte Del surf Voy a dejar Las cosas Como estaban A justamente Como estaban Si Cerré El juego Ups Voy a dejar Esto de lado Porque Y Vamos a Mandarla Para atrás Pendejo Lo Se Lo sé Lo sé Lo sé Pero bueno Les termino De contar la historia Seos Y aquí Dejamos El stream Ya no tardaba Mucho Lo voy a dejar Hasta donde había estado Obviamente Lo voy a tener Que recuperar Esta parte Pero Ya Tenemos tiempo Hasta que sale El siguiente Solo te diré algo Cuando quieras Les enseño Como usar OBS Sé usar OBS El problema Es que Mi computadora No corre OBS O sea Mi computadora Actual No corre OBS Es el único Problema Este Pero bueno La historia Básicamente Seos Termina pasando Exactamente Lo mismo Al menos Es un Nacimiento Pero básicamente Él lo esconde Y él se entrena En una En una cueva Básicamente Se pone mamado Este Y ya después Ya después Que se pone bien mamado Le da una pócima A Zeus Para que vomita A sus hermanos Y con los Hecaton No perdón Los cíclopes Si los No Si los hecaton Que no es otra cosa No si con los cíclopes Básicamente Le pide que les creen Las armas legendarias Que era el tridente El casco Y lo que eran La Este El rayo Curiosamente Solo le dio armas A los hombres Porque Cíclopes machistas Solo piensan Como un Con un enojo Entonces El cíclope Que llora Ah Por Bueno El punto Es de que Ahorita Básicamente De ahí Se agarró a putazos Y lograron encerrar En el tártaros A lo que es A su padre Cronos Pero la profecía Seguía Decían que Uno de los hijos De ellos Iba a ser traicionado O sea Básicamente el padre Iba a ser traicionado Por los hijos Entonces Cuando vio esto Bueno Zeus Anduvo teniendo aventuras Con un chingo De personas Bueno Chingo de personas Chingo de dioses Chingo de creaciones Mitológicas Tuvo hijos Con una Con una Es que son los Hecatónquiros Estoy casi seguro Que son los Hecatónquiros Tienen mucho rato Que no visito La mitología Tengo que volver A descargarme Esos podcasts Pero si Básicamente Visita una De las De las Hecatónquiras Que es la creadora De los monstruos Entonces Le da duro Y cuando está embarazada Pues sabe que Ya sabes que Pues a ti no te voy a comer O sea De que no voy a cometer El mismo error Que mi padre Y el punto Es de que Lo que hace Básicamente Es el hecho De que La O sea La mata La Como que la licúa Y se la bebe Bueno Ya embarazada Claro está De repente Un día de la nada Zeus Empieza a dolerle Mucho la cabeza También digo Tiene mucho tiempo Que lo vi Se empieza a doler Mucho la cabeza Y de la nada La cabeza Se le empieza a abrir Poco a poco Y de la nada Ahí sale Atenea Y su hermano Que siempre se me olvida El nombre Entonces Básicamente La hija de Zeus Que tenía La profesión De poder De matar a Zeus Y traicionarlo después Termina haciendo A través de él Abriéndole la cabeza Pero Obviamente No muere Se logra asociar Al final con él Y pues ya no pasa nada Si tienen como que Sus guerrillas Pero No pasa absolutamente nada Igual de todos modos Luego voy a investigar Un poquito más Y les voy a dar Como esta información Eh Chicos Pues de por si Ya iba a acabar el stream No les miento Eh Les agradezco mucho Haberse pasado por acá Hoy perdimos un gran amigo Hoy perdimos a Andrés Pero Vamos a seguir con esto delante Yo voy a hacer esto Bastante rápido Eh Para dejarlo como estaba Donde nos habíamos quedado Exactamente la misma parte Y chicos Los quiero un chingo Fue un gusto que Se pasaran por acá Genchiro te quiero un chingo Banda los que vean esto El resubido Igual Los adoro Y pues Nos vemos Perdiste a tu novia Macho No 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 porque como era macho Es Andrés Es Andrés Andigoma Todavía no sale De hecho no se ha muestro De los suscriptores No se ha muerto ninguno Que onda Vic Como estas Bienvenido De hecho ya vamos de salida Este Estaba haciendo como que Era más la despedida Que pedo tiene Pito Pues con Pito más rico No Este Wey no Estaba dormido No te preocupes De hecho vamos a seguir Grabando acá Vamos a seguir un poquito Más adelante Este De hecho voy a subir Un stick De algo que se viene A Ahorita de Instagram Para que se pasen A mis redes En Instagram Saben que me pueden Seguir en Axel Lucky 1996 Este También me pueden Seguir en Youtube Ya saben que es Axel Quick Vlogs Y para los que Vean esto en Youtube Pueden buscarme en Axel Lucky 96 Eh Cool Negado No Si Tristemente Ya De hecho si Es que más que nada Se cortó el stream O sea de que se cortó El juego Tristemente Entonces Ya Tengo que volver Hacer todas las partes Desde cero Pero chicos Les agradezco mucho Haber pasado por acá Sinceramente nada Si había pasado por hacer El gimnasio Pero pues La verdad me estaba pasando Muy bien La plática estaba muy interesante Eh Por eso decía Algarlo un poquito más Y pues Chicos Los quiero mucho Si no los veo mañana Los veo el domingo Sin falta La verdad Me gustaría No sé si lo voy a dejar Para el domingo No sé si lo voy a dejar Para el lunes Pero me gustaría Hacer una plática De lo que pasa En Wrestlemania Porque yo soy muy fan Del wrestling Me gustaría hacer un charlando De las cosas De Wrestlemania Así que Muy probablemente Sea lo que vaya a ser El fin El próximo stream Si no es el caso Nos vemos un rato Jugando Zelda Y seguimos con el stream Y seguimos de ahí Con el stream De Wrestlemania Definitivamente Voy a hacer un stream Hablando Wrestlemania Pero No les puedo asegurar Si el siguiente va a ser Zelda O va a ser El stream Hablando Wrestlemania Pero chicos Los quiero mucho Les agradezco mucho Haberse pasado Este Y pues Para más información Ya saben Donde buscarme Chicos Los quiero mucho Bye Bye